Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de diseño web con Foundation que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el último video estábamos viendo la parte de los formularios ahora vamos a irnos aquí a la parte de las seis columnas y vamos a copiarnos toda la parte de este formulario de acá aunque bueno, vamos a dejar solo algunas cositas pero ya tenemos el form voy a eliminarme todo esto porque voy a mostrarte como podemos utilizar en Foundation el con el FieldSet que habíamos quedado en que lo íbamos a ver FieldSet recuérdate que esto cierra aquí y como cierra aquí ControlX tenemos que incluir todos los controles que van acá abajo entonces estos tres el Label y los dos Input con un tabulador irían allí veamos esto sería en las otras seis columnas en esta parte de acá refrescamos y ahí tenemos etiqueta ingresar texto ingresar texto y este es nuestro formulario pero con el contenedor que muestra el FieldSet ahora le podemos también colocar una leyenda acá una etiqueta Legend y en la etiqueta Legend ingrese al sistema algo así ok le damos ControlS vamos acá a revisar ingresa el sistema allí lo vemos entonces todo depende de cómo podamos nosotros adaptar lo que es nuestro formulario a las especificaciones que nos da Foundation ahora nota que a esto se le puede colocar acá un botoncito se le pueden colocar unos Label pero ya la parte de los Label y de los Input ya los conoces en un formulario aquí te estoy mostrando es la parte de el FieldSet y la parte de los botones ya la vimos con Amplitude en los videos precedentes vamos entonces analizar otras cositas acá que son importantes y para ello vamos a traernos todo este DeepRow aunque luego lo dejemos cortico porque le vamos a eliminar unas cuantas cositas acá por ejemplo toda esta zona de aquí de este form vamos a eliminarlo y acá también vamos a eliminar el form es decir dejamos solamente los dos Deep de seis columnas cada uno guardamos obviamente si me voy a refrescar no se va a ver nada no tenemos nada acá que mostrar pero ya tenemos la estructura creada que es una nueva fila que está dividida en seis columnas cada una bien aquí quería mostrarte cómo podemos utilizar el Spanner lo habíamos utilizado antes para la leyenda de los botones pero lo habíamos dejado vacío cuando vimos los botones Dropdown ok aquí si te muestro cómo podemos utilizar los prefijos que vamos a ver en el próximo video vamos a ver prefijos ok pero para que esto funcione tengo que colocarle aquí una clase que se va a llamar prefix prefix así prefix muy bien abajo me voy a colocar solamente un input type text simplemente y vamos a ver cómo queda esto en la zona de acá abajo donde dice label lateral aquí tenemos prefijos en el span y abajo tenemos el campo de texto vamos a ver cómo podemos darle a esto un mejor estilo porque esto está suelto así dentro de las seis columnas cada quien está tomando una línea del div para que esto pueda verse mejor vamos a hacer lo siguiente una reestructuración aquí voy a colocar un div class collapse collapse este div lo corto acá y lo pego aquí este span y el input van hacia adentro guardamos y vamos a ir revisando cómo va quedando aparentemente no ha sufrido ninguna modificación visual no la ha sufrido ok vamos a modificar acá entonces esto de la siguiente manera vamos a crearnos otro div lo que queremos es que quede el span en un ladito y el input en el otro pero ocupando nuestras seis columnas recuerda que aquí estamos ocupando seis columnas pero si vamos a dividir estos espacios lo que esté interno hay que subdividirlo en doce columnas si entonces pasamos aquí a crearnos una div class tree es decir tres columnas para el prefijo control x aquí y me paso hacia acá abajo y ya tengo acá el span veamos ahora cómo va quedando refrescamos y aquí ya se recortó ok muy bien vamos ahora al input text en el input text voy a colocar div class ahora sería nueve para el input text corto aquí mi div pego acá intento guardo y voy a refrescar y aquí lo tengo nota que está uno debajo del otro pero yo quiero que esté aquí al ladito como lo hicimos acá en el ejemplo de arriba este es el span ok y este es el input vamos a revisarlo bien nota que en los anteriores divs ya habíamos hecho mira aquí en el label ya habíamos puesto el left in line free text right y aquí habíamos colocado un left in line nine para que hiciera el alineamiento de ambos controles en una sola línea pero aquí donde me va el collapse yo voy a colocar el row digo row collapse ve que este row collapse tiene que englobar tanto al 3 como al 9 a los dos tips veamos ahora y ve que no sucede nada precisamente porque hemos estado repasando ok todas las características nota que acá en el deep class yo estoy utilizando three mientras que acá en el input yo utilizo six entonces me dirás porque utilizar aquí three y no como hemos venido utilizando como siempre columns precisamente eso es lo que falta aquí three columns y aquí abajo nine columns guardamos recuérdate el número solo es para los controles tipo label tipo input mientras que para los tips hay que agregar el column refrescamos ahora y allí lo tenemos entonces aquí tienes esto que está acá es el span y aquí flotante como hicimos acá en el ejemplo del label lateral aquí tenemos entonces un span y un input pero las características todas se las llevan aquí los tips ok aquí vemos entonces el row collapse y vimos que no hay que colocar simplemente el free y el nine en los tips sino en los controles como input y label muy bien entonces vamos a seguir con nuestros ejercicios acerca de este framework foundation 3 para luego posteriormente realizar un curso de la versión más reciente la versión 5 pero igualmente como ya te he dicho en otras oportunidades este framework aunque esté en la versión 3 es responsive y te va a funcionar de igual manera perfecto que tenemos que evolucionar hacia la versión 5 que es la más reciente ok pero cuando ya estemos allá tenemos un conocimiento previo de que hubo en la versión anterior y podemos ver con más detalle cuáles son las cosas que han cambiado y las novedades te mando un abrazo y nos vemos en el video número 16 de esta serie hasta entonces